Hoy en la mañana ya hicimos un trabajo de ritmo, en el caso de las cuatro mujeres, que deben arrancar el día 21 con el relevo 4 por 100 metros libres. Para nosotros esa apertura es importante porque nos da la posibilidad de ver cómo están. No están en el mismo momento que estuvieron los dos centroamericanos. Hemos tenido algunos problemitas ahí de salud, como el caso de Lorena que estuvo con Dengue, en el caso de Lisbeth, que se fue para Francia, está todavía en adaptación, con los viajes complicados para ella. Andrea nos llevó enferma también. Vamos a esperar que en estos días todo coja su curso y que es mejor de lo que está en este momento. Estamos en presencia de un evento muy fuerte, no es Lima para nosotros. Lima por cuestión del momento de competencia que se hizo, en el final de julio, principio de agosto, pues había muchos eventos donde los americanos no les interesan mucho los goos para americanos. Estaba como fue, estábamos otros eventos de ahí y nos participaron con las primeras curulas. Brasil también les faltó curulas. Aquí vienen las primeras curulas. De Estados Unidos nada más que faltan las dos primeras. De Canadá falta la primera nada más. Además están acá. El 200 Libres va a ser un evento fuerte. En este momento tenemos a Liré con inscripción en noveno lugar y a Andrea en el lugar número 11. Nuestro principal propósito es, como de manera individual, el 200 metros libre. Tratar de que Liré, un poco que no, Andrea también. Sería para nosotros una actuación importante. Y que bajara de los dos minutos. Y como cosa fundamental nuestra, los relevos. El relevo 4 por 200, que es el lugar que debemos obtener. Ahí estamos en quinto lugar, pero nuestra aspiración es estar ahí. Y que ganan la Argentina, que debe ser de quinto y pasar a cuatro.